Restaurante Club Refinería Madero te invita a su delicioso desayuno buffet abierto todos los días de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de las 12 a 8 nuestro exquisito servicio a la carta. Mariscos, aves, carnes y ricos postres. Buffet al 50% de descuento para el cumpleañero. Reservaciones, 833-384-0820. Reserva tu evento, 833-384-0820. Restaurante Club Refinería Madero. Visítanos abierto al público en general. Díselo con flores de Florería Plaza. Florería Plaza cuenta con los arreglos florales para todo tipo de evento social. Los más modernos. Florería Plaza. Contamos con arreglos modernos en Divac's Love. Visítanos en calle 20 de noviembre, 224 Norte, zona centro Tampico. Llámanos al 212-3184. 212-3184. Florería Plaza. Tamales Pati Tampico. Con sus exquisitos frijolitos, salsa roja y salsa verde, somos la delicia de la región. Pedidos locales y a nivel nacional al 833-210-0722. Visítanos en tu sucursal más cercana en Tamales Pati Tampico. Los paladeres más exigentes nos recomiendan. Plásticos y novedades Rodríguez. Tenemos todo lo que necesitas para tu hogar y negocio. Gran variedad en ollas de peltre, vaporeras, utensilios para el hogar, escobas, fibras, termos. Todo lo que necesitas solo en Plásticos y novedades Rodríguez. El mejor precio, calidad y variedad en un solo lugar. Plásticos y novedades Rodríguez. Calle 13 de enero, zona centro Ciudad Madero. A un lado de su bodega. Plásticos y novedades Rodríguez. Plásticos y novedades Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Juan Ramírez para invitarte a que tú y yo juntos le demos vida todos los jueves en punto de las 8 de la noche en el 101.7 FM La Mexicana a tu programa. El programa de Juan Ramírez. Música, comentarios, entrevistas y algo más. ¡Te esperamos! Sergio, en Tama Torres. Él fue en su momento campeón. ¿En qué categoría fuiste campeón, Tama Torres? Buenas noches a todos. Fue campeón en pluma, peso pluma de 57 kilos. Fue campeón mundial juvenil del CMB. Fue campeón de 59 kilos también en la Asociación Mundial de Bocceo, AMB y FECARBOC-CMB. Ok, orgullo de la zona sur de Tamaulipas. Un lujo tenerte aquí en el programa, Sergio. Y bueno, nos traes buenas noticias. Nos quieres compartir buenas noticias para tu carrera y para la zona porque de no la cuenta regresas al candidato. Claro que sí, con mucho gusto y con muchas ganas de regresar ya que tuve una inactividad de un año y medio. Pero pues, ahora sí que estoy entrenando como robato, estoy entrenando otra vez con esas ganas, con esa hambre de ganar. Voy con todo, voy bien motivado y vienen cosas buenas ganando esta pelea. Ok. Bien, y vas a caer en qué parte de la República Dominicana. Bueno, esta vez nos tocó ir a Escobedo, Nuevo León. Voy a una pelea de ocho rounds de pelea estelar, de expulsión. Bueno, un rival de México. No nos conocemos mucho, no sé mucho de sus habilidades, pero pues vamos preparados. Vamos con varios estilos de combate. Estoy sin desparry con varias personas aquí en la zona que me ayudan en Madero. Muy, muy buenas palabras. Y bueno, pues preparándonos. Ok, entonces el compromiso, a ver, ¿es cuándo? El 30 de noviembre. El 30 de noviembre en Escobedo, Nuevo León. ¿Cuándo te vas para Escobedo? Me voy el 28 de noviembre para llegar a Rueda Prensa. El 29 de ceremonia de pesaje. Y el 30, ahora sí que haga fiesta. Y aparte, quiero que sepan que es una persona sencilla, que está compartiendo sus conocimientos aquí en la zona sur de Tamaulipas. Sí, estoy en el gimnasio C3 en la avenida Madero, aquí en el Oké, con Durango. Estoy de 9 a 10 de la mañana y es 7 a 8 de la noche. Ahí estamos un poquito de boxeo, de cardio. Y también estamos aquí en el centro de Tampico, en el gimnasio Yakuza, donde está el grado Anaya, ahí está con el señor Anaya, el junio, el señor. Ahí está. Oye, esta pelea la vamos a poder ver en vivo. Sí, se puede lograr transmitir por Azteca Noresta. Ok, bueno, ok, para estar pendiente, Sergio, Iván Ortiz, ¿qué hay en el programa? Pues no, no sé, he buscado en internet, YouTube, pero no, no hay nada de él, es que se como que... Apenas lo está jugando. No, sí, sí, sabe su récord, sabe su buen récord, pero no veo ningún estilo, ningún tipo de pelea no hay en YouTube, no veo videos, no hay nada de él. Ahorita que hablaste de estilo, ¿cuál es el estilo predominante de Sergio El Tamatórez? Sergio El Tamatórez, bueno, es un estilo, pues, como yo compré mucho mi pegada, así que yo voy a apagarme, a intercambiar golpes y a ver si aguanta la metralla. Amigos, él estuvo entrenando con Inés Oberstein, estuve siete años con Inés Oberstein, la llevaba con Manuel Márquez, Eli González, compañeros de gimnasio, donde, pues, todos esos años aprendí mucho de ellos, después me fui con Besterrico, el bandido Vargas, después me fui con la Gran Berchel, ahora campeón del mundo, en Sonora, y, bueno, pues, otra vez tomando mi carrera y ahora entrenando aquí en la zona. Esta pelea, Elmo, yo quiero prestar que es la puerta para... Sí, sí, hay mucho, mucha, puedo decir, ganando esta pelea se me abren muchas puertas, hay muchos planes, muchos planes para mí, una empresa que hablé, la empresa de Monterrey, una empresa extranjera, pero eso, pues, está reservado a una, ¿sabes? Así como, está guardadito para que no se me se ve. Ok, Sergio, mira, encuentras con muchos adeptos, sabemos que en la zona sur de Tampolipas tienen muchos simpatizantes, yo, entre ellos, a nosotros ahí, te hablo siguiendo, eres uno, ¿verdad? Es uno. Es uno. Es uno. Bueno, a suerte de los peleadores. Y entre los derechos no le están mucho, ¿verdad? Derechos no le están mucho. Oye, pero, Iván, ¿qué es el derecho? El derecho, ¿verdad? El derecho. Hay peleadores que se cambian de guardia por momentos, entonces sí, me gustó la idea de surdos un poquito para no ir en blanco también, ¿no? Ok, mira, Sergio, te deseamos la mejor de las suertes en este compromiso que tienes para el próximo 30 de noviembre, en punto de las 8 de la noche, allá en el Escovedo de Bolión, y ojalá, de verdad, siga llenando de gloria a la zona sur de Tampolipas. Creo que sí, muchas gracias por la invitación y un buen gusto para mí de venir. Ok, amigos, mañana, a partir de mañana pueden buscar una entrevista con nuestro amigo Sergio de Zama Torres en Facebook, arroba oficial Juan Ramírez, ¿algo más que quieras agregarse? No, pues, por el momento es todo y pues invitarlos a que se anime a entrenar vos un poquito de funcionales, en ejercicios, pues anímense aquí a Segunda, que acusan, y acá en el S.E. 3, en la Avenida Madero, Espina de Moncay de Blanco. Ok, ahí está la invitación por parte de nuestro amigo Sergio de Zama Torres, quien el próximo 30 de noviembre tiene un compromiso, un fuerte compromiso con Iván Ortiz, allá en Escovedo de Bolión. Señor, muy buena suerte, y por aquí, ojalá, si nos puedas, a ver, a platicar un poquito del compromiso. Sí, regresando, nos vemos aquí, ya para solicitar un poquito de los planes que hay en futuro. Claro que sí, gracias, vamos y regresamos, un corte. Ricas y deliciosas, carnitas Michoacán, 100% jugosas y apetitosas, ya sea en paquete, tortas o tacos, carnitas Michoacán, y todos los días, exquisito chicharrón de cachete. En Avenida Álvaro Obregón, 1901, Espina con Quintero, Colonia Miguel Hidalgo. Y en Calle Jiménez, Espina con Pachuca, Colonia Francisco Villa. Ahí también, rica cochinita pibil, carnitas Michoacán. ¡Te esperamos! Crea buenos hábitos alimenticios, y ellos te crearán a ti. Alan Acuña, nutriólogo, te ofrece asesoría nutricional, plan nutricional, control de la ansiedad, evaluación corporal. Citas al WhatsApp 833-171-6312. Porque tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir. Mmm, deliciosos tacos y tortas de cecina, el rey del taco. Ubicado en Calle Humboldt y Avenida Cuauhtémoc, en Colonia, con sus ricas papas a la francesa. Y viernes y sábado, frijolitos, charros, mmm, deliciosos tacos y tortas de cecina, el rey del taco. Todos los días, abierto de 7 de la noche a 1 de la mañana. ¡Dulcería Nisi! ¡Te ofrece gran variedad de dulces al mejor precio! ¡Dulcería Nisi! ¡Tenemos todo para tus diestas! ¡Extenso surtido de dulces, invitaciones, frituras, dulces típicos! ¡Dulcería Nisi! Estamos en Calle Niños Héroes, número 102, entre Obregón y 13 de enero. ¡Zona Centro de Ciudad Madero! ¡Visítanos! ¡Dulcería Nisi! ¡Sí, sí, 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 son dulces para mí!